Esta es la octava clase del curso que estoy realizando para prevenir las enfermedades por sobreuso de los guitarros. En esta clase ya no vamos a hablar de posturas, sino que vamos a hablar de tiempos de estudio y tiempos de descanso. Para estudiar la guitarra hay que dividir el día o las horas de estudio en sesiones. Una sesión es una porción de tiempo que se utiliza para hacer un estudio determinado de la guitarra. A la sesión hay que programarla. En líneas generales una sesión dura media hora, más o menos. Consta de tres partes. La primera parte es el calentamiento para poner en condiciones las manos para tocar. El calentamiento, digamos, puede durar 5 o 7 minutos hasta que la mano esté caliente y esté lista para tocar. El calentamiento se hace sin guitarros. Después viene la parte de la sesión propiamente dicho donde se va a tocar lo que hemos programado, estudiar, digamos. Que consta a su vez de pequeñas secciones de tres minutos con un minuto de descanso, como si fuera un gimnasio. Por último, cuando termina lo que hemos programado, viene la tercera parte o elongación o relajamiento. Esto es la descripción general, digamos, de una sesión. Con esto termino la octava clase. En las clases posteriores voy a hacer más en detalle lo que es una sesión.